saludos amigos bueno en este vídeo les voy a contar que me encontré un temporizador en el gestor de ventanas xfc que es el que estoy usando en estos tiempos yo tenía un temporizador que había hecho con script pero esto es mucho muy versátil esto me gusta bastante entonces lo primero que hay que hacer si vamos a optar por este temporizador que además de temporizador tiene para fijar alarmas es verificar que realmente está instalado y bueno yo lo voy a mostrar aquí como lo hice usando synaptic pero bueno ustedes ven allí como lo van a verificar aquí si ejecutamos synaptic y le damos buscar colocamos timer y entonces con esta búsqueda el último paquete que aparece es este de acá que aquí está instalado entonces una vez que tenemos instalado el temporizador entonces lo que vamos a hacer lo siguiente le vamos a dar un clic derecho en el panel y vamos a ok en el panel le damos aquí otro clic en esta opción y eso me lleva a esta parte y entonces aquí lo que voy a hacer es añadir un elemento nuevo entonces un clic aquí y me va a aparecer la lista de los plugins que tengo por allá por acá y bajando fíjense que aquí está este esto está hasta abajo este deslizador y este es el que quiero selecciono y le doy a agregar y atentos aquí porque el icono que va a aparecer es muy pequeño entonces cuando le doy a agregar acá entonces aquí aparece una un icono minúsculo que se va a hacer justamente el del temporizador vamos a verlo este icono aquí lo que es esto esto es una ampliación de esto que está acá no bueno ya tenemos instalado el el temporizador ahora lo que nos falta es establecer algunos tiempos si es que lo vamos a usar pues entonces le vamos a dar aquí con el botón de la derecha un clic aquí en el iconito este y me va a aparecer esta parte de acá entonces esto es lo relativo al temporizador y lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a darle aquí en propiedades y aquí podemos ejecutar cualquiera de estas acciones que están por acá ya yo he hecho algunas pruebas y he agregado este par de de temporizadores por cierto también a ver ya les dije que también se pueden instalar la instalar alarmas de esto aquí esta parte me parece que es importante porque una vez que corremos un temporizador y ya termina el tiempo si dejamos esto sin seleccionar va a aparecer en la pantalla un mensaje un mensaje escrito y particularmente a mí no me gusta que aparezca eso allí entonces por eso voy a seleccionar esto que no muestre aviso en lugar de eso se puede por ejemplo seleccionar esto utilizar una orden y aquí lo que cuando entonces esto se selecciona esto se va a activar no puede colocar aquí lo que la orden que uno quiera y aquí lo que les coloco lo que le he colocado acá es que ejecute o reproduzca es un archivo un archivo de sonido y como vemos por acá también podemos una vez que se termina el tiempo establecido podemos decir que nos recuerde nuevamente las veces que querramos cada en los intervalos que deseemos por ejemplo yo voy a hacer aquí les voy a mostrar qué sucede cuando le doy agregar ya tengo dos acá no voy a agregar nada simplemente para que vean que está por ahí entonces le doy aquí en agregar y me aparece esta ventanita aquí le podemos colocar un nombre y bueno seleccionamos el tiempo si es que vamos a introducir un así que vamos a usar un temporizador o podemos también colocar una alarma y aquí esto que está acá es para esta que estamos haciendo la otra era general no bueno y también podemos jugar con esto lo que sí es que esto es muy sencillo pero es muy versátil una vez hecho esto y le damos a aceptar y vamos a salir de aquí entonces en esta parte donde primero le dimos con un botón de la derecha está bien y ahora lo que vamos a hacer es que con el botón de la izquierda le damos un clic allí y nos va a aparecer nos van a aparecer la lista nos va a aparecer la lista de los temporizadores que podemos que ya tenemos almacenados ahí bueno de esta lista escogemos la que querramos y fíjense lo que va a aparecer por acá cuando seleccionamos cualquiera cuando seleccionamos una entonces aquí el iconito del temporizador va a empezar todo desde arriba hasta abajo va a estar todo en azul y a medida que vaya transcurriendo el tiempo bueno esta franquita va disminuyendo hasta que llegue a cero y se ejecuta bueno eso eso es lo que el temporizador que me encontré que me parece que está bien bueno bien versátil así que si les ha gustado esto ya saben los invito a que se suscriban a este canal a que compartan a la campanita para que youtube les avise y también pulgar arriba saludos y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego un próximo vídeo